La Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Turismo, invita a la realización del foro gastronómico organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para incentivar este tipo de empresas en el puerto nariñense. Estará presente la doctora Sandra Howard, viceministra, otros funcionarios a nivel nacional, como delegados de vicepresidencia y presidencia, y expertos que participaran en el foro, como el representante de la pescadería Jaramillo, y un historiador muy importante, gastrónomo e historiador del Pacífico. El encuentro tendrá lugar este fin de semana a partir del viernes 25 de julio en el Hotel Villa del Sol, y contará además con la presencia de la Presa Nacional, que resaltará los atractivos de Tumaco con todo su potencial. También pueden aprovechar este fin de semana para realizar la actividad de avistamiento de ballenas en Tumaco. Ya desde el 20 de julio hasta el 20 de octubre empezó la temporada de avistamiento de ballenas, desde Tumaco y Boca Grande se puede realizar perfectamente. Allá se pueden ir a hospedar a un hotel y ellos siempre tienen las pasadillas que incluyen este paquete. Los interesados en participar del foro y disfrutar del avistamiento de ballenas pueden dirigirse a las instalaciones de la Oficina de Turismo del Departamento.